Música 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 Hola, nuevamente nos vemos aquí en un video más Pero ahora estamos en un lugar Extremadamente maravilloso Increíble, fantástico Te saludo desde aquí, soy tu amigo Alfredo Malfabón Deseándote como siempre lo mejor Desde Singapur La ciudad más bella del mundo Música Esperando que nos la pasemos muy bien Y que en esta tarde, en verdad Nos divirtamos mucho Desde Singapur, te saludo Música Singapur Es una moderna ciudad Y es uno de los principales centros comerciales del mundo En cuanto a mayor Centro financiero Y uno de los dos principales puertos De contenedores más activos del mundo Durante los últimos 10 años Su economía globalizada Y diversificada Depende fuertemente del comercio Especialmente de la fabricación Singapur Singapur Tiene uno de los ingresos Per cápita Más altos del mundo Y uno De los de más larga esperanza De vida global Este país Es uno de los nueve países Del mundo Con calificación Triple A Superior a todas las agencias De calificación crediticia Cuenta con 5.5 millones De personas Que viven En Singapur Y este es un país De los más Hermosos del mundo En Chinatown O barrio chino Es el centro patrimonial Del barrio chino Es un museo De tres plantas Donde se relata La vida De los primeros colonos Chinos En Singapur No Debes de perderte Lo que es El templo Hinduista Fue construido En 1827 Y se convirtió En el primer Templo Hinduista De todo Singapur De todo Singapur Futuro S gamb overtime Fa �쳐 Sriman Narayan Narayan Harí Harí Shri Tur Hal branq Un buen lugar para comer, como cualquier barrio chino que se aprecie, si hay un negocio que se destaque, además de las tiendas, son los famosos restaurantes chinos, donde los precios son muy económicos y la calidad de la comida, bastante buena. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos aquí en un video más, y ahora desde un lugar maravillosamente espiritual y maravilloso. Desde aquí, desde el Templo del Diente de Buda, aquí en Singapur, una cosa de veras fascinante, estamos viendo, es una colección impresionante de todos los Budas, no, no se imaginan, miles, miles de Budas. Pues desde aquí, desde el Templo del Diente de Buda, aquí en Singapur, les vamos a ir mostrando, para que también se maravillen junto con nosotros. Un beso, un abrazo a todos. Chao. Desde aquí, desde el Templo del Diente de Buda, aquí en Singapur, desde el Templo del Diente de Buda, aquí en Singapur, desde el Templo del Diente de Buda, aquí en Singapur, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno pues como siempre soy tu amigo Alfredo Malfabón y esperándote a ver en un próximo video. Me despido de ti desde aquí, desde Singapur. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.